La coordinación entre las autoridades municipales y la sociedad civil lograron que durante esta Semana Santa se pudiera realizar un magno evento de talla nacional en el Jardín Principal de Ixmiquilpan. Así lo mencionó la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras, quien resaltó la gran organización que se tiene con la Unión de Artesanos de Ixmiquilpan y un fruto de esta es el primer Encuentro Nacional de Artesanos. Parte de hacer estos eventos es para reactivar la economía local. Después de dos años de pandemia, resaltó Beltrán Contreras, añadiendo que gracias a esto tenemos muchos turistas de diferentes lugares y hoy nuestro Ixmiquilpan es reconocido a nivel nacional e internacional. Destacó que los artesanos hacen poema con las manos y rescatan nuestra cultura ñañú y que mejor que yo llevo la cultura en la sangre y soy hija de una artesana. Cabe mencionar que este evento nacional concluyó este domingo 17 de abril en donde se presentaron diversos números musicales, culturales y artísticos, así como también la venta de material artesanal que estuvo activo hasta las 22 horas para el público en general. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.